No me despegues de la cocotera, ¿eh? No, escucha, encima de la gente no lo tengas, Ricardo, se te desploma y la lías, ¿sabes? Se te desploma y te metes en un tío. ¿Has estimao ya? A ver. ¿Has estimao ya? ¿Has estimao ya? ¡Suscríbete! 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 ¡Venga, cabrón! Estoy colgado, tío Acordado, no me despeggle al nano El nano esta vento y el estrondo me esta sonras loco, tío Te pego una nerviola, que si Un poque, un poquico Eso no se vive, eh